Estamos cumbiando el mundo Quiero relatar lo que a mí me sucedió Cuando la otra noche mi sueño se turbó Un hombre parado con el bomba apuntó Encendí la luz cuando vi que era un ladrón Cuando me miro, yo temblando lo miré Cuando se acercó, yo sin habla me quedé Sabe la de la cama, seguí de verte, no Yo lo voy a decir y verás lo que pasó ¿Qué es lo que pasó? Que se desmayó Ven, 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 ya no suelo ver Pero ven, 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 ven a robarme a mí Pero ven, 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 la ropa al lobe Pero ven, 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 ven a robarme a mí Cuando me miro, yo temblando lo miré Cuando se acercó, yo sin habla me quedé Sabe la de la cama, seguí de verte, no Yo lo voy a decir y verás lo que pasó ¿Qué es lo que pasó? Que se desmayó Ven, 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 la ropa al lobe Pero ven, 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 ven a robarme a mí Pero ven, 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 la ropa al lobe Pero ven, 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 ven a robarme a mí Ven, 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 la ropa al lobe Ven, 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 la ropa al lobe Pero ven, 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 ven a robarme a mí Pero ven, 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 la ropa al lobe Pero ven, 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 ven a robarme a mí